Música Outplayado, Rey Ahora, empecemos Esta espadita, si diera Omnisucción Sería jugable, pero no da Omnisucción Así que es una mierda Gente afk Estamos jodidos Y están a medio 30 segundos para los súbditos Muchas gracias ¿Qué tal? Tal streaming Si te gusta este contenido No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte ninguno de mis próximos vídeos Espérate las novedades del League of Legends E la hoy Comenta también para apoyar Pues leo todos los comentarios Y ahora, empecemos Pues no es muy funny lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Porque tengo que ir andando a top Y espérate que Ludir no esté aquí con el morde diciendo Kungingang Kungingang Paso mis andadores después de 7 kilómetros jugando al LoL Madre mía Juego mientras ando en una máquina de correr Para participar en el Talentsune Y veis ya No sé Muchas gracias por los follows Nosotros estamos aquí Jugando Al LoL A ver si volvemos a Master Que acabamos de hacer Las placements Y a ver que tal Es para ya un minion Estoy triste Este matcha Me ha dado por jugar con Queeror Conte Madre mía Yo estoy probando runas A ver si con estas me quedo o no Me quedo sin mana Su Fungler es un Ludir No me meterá un Firdkang, ¿no? De esos traviesos No, ¿verdad? Yo me tengo un tentaculo aquí Bueno Por ahora este morde No parece la gran cosa Bueno, uno para uno Y se ha muerto Bueno, ni tan mal A ver, este matcha Pues es lo de siempre, ¿no? A nivel 6 Va a ser cuando vamos a sufrir Por ahora estamos dominando al morde Cosa que es bastante guay, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Ple tentáculo! Nada, me quedo sin mana fácil, ¿eh? Nos vamos a base, gente Me quedé sin mana Parece que es muy difícil Jugar sin la runa esta De... O sea, voy con triunfo Se nota mucho, ¿no? Se nota demasiado Vale, me tengo que hacer Cuchilla negra Así que voy a empezar por esto Me voy a TP'ar aquí Y creo que voy a meter Freeze aquí, ¿eh? Creo que sí Este morde no sabe Ni qué hace O sea, va Va un poco borracho Pensé que iba a ser tan tonto De instaultearme Y entonces también Se encerraba conmigo uno de vida Pero no Se lo ha guardado Voy a ver si saco las Perras a pasear Vale, muchas gracias Por la raid Muchas, muchas gracias Morde muerto Bueno, para el puerto A ver, morde muerto Eso siempre es satisfacción Y abajo tenemos buena Tenemos buena compa en general Me haré cuchilla Y luego tanque Oye, oye El humorde se ha hecho botas blindadas De primeras, ¿eh? Not funny Quizás si me cambio estas runas Y me hago En vez de galletas No sé, no sé Hay que hacerse Theorycrafting Está muerto Está muerto Está muerto, gente Está bien esto Porque no me mata Son Kevins Para nosotros Y una plaquita Estoy tratando de ir Pero Viene Tristana ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué los Kevins Vienen a por mí? ¡Basta, por favor! Malditos Kevins Oh my god Kill pa' morder Eso es malo Aunque ha logrado matar Eso es bueno ¿Los Kevins? Que me han cortado el back What the fuck What the fuck, gente Bueno Al menos estamos humillando Al morde, ¿no? Le sacamos muchísimo farmeo Pero muchísimo Lo malo es que el morde Trae un rojo Le ha gustado la E Ufa, esa E Ilegalísima Tengo que Outplayarle Si no Está muy complicado Hacer nada aquí Hostia, me ha dado la Q No tengo E Me he hecho pa' atrás Vale Aquí se va a decidir todo, gente Aquí se va a decidir todo ¿Se curran mal o sol últimamente? Me lo parece a mí Tengo un editor solo pa' short Todos los meses Apagar al editor, gente Me gustan mucho los shorts Es una pena que todavía Ninguno haya Hecho algún push De gente No puedo gastar la E aquí Si gasto la E Me voy para otro barrio, gente Persigue lo que desees Todo Un enemigo Vale Me voy para base Me quedo sin mana, sin la runa, eh No puedo jugar Me voy a tener que hacer algo De generación de mana Pues una pena Porque el Conqueror está muy guapo Pero es lo que hay, ¿no? Me voy a hacer algo de MR Y... Pues ahora veré Es que el guantelete ya no da más mana Me gustaría haberme tepeado, la verdad Pero no me llega el CD Rágico Quiero matar uno pa' uno A ver, es que hacerse la gota de mana Al principio es una troleadón, ¿no? Te estás haciendo un objeto Que luego no te vas a buildear Es un troleadón Creo que lo mejor va a ser Llevar banda de mana Creo No sé Yo creo que sí Va a ser lo mejor Oye, este morde va a full tanque, ¿lovo? Bueno, el equipo va ganando el palice Yo voy bien Y hemos humillado bastante al morde Le sacamos 30 minions O sea, eso es una locura Por ahora pierdo, ¿no? Entra de DQs Has recibido las herramientas necesarias Para conocer tu destino Un playado, rey Nos ha gustado, ¿eh? A veces sacamos las manos De OTP Master Vamos a nos paga ese Vamos a recalear Voy a meter aquí un ward Me quedo sin mana Súper fácil, ¿eh? Es lamentable Voy a hacer brillo Y me empiezo a hacer Otro item de estos Rancios Voy a hacer mercs Porque Hay un poquito de CC Y no me gusta Pensé que no podías esquivar la R Sí, porque no voy a poder Lo que no se puede ya Es salir Eso es lo que han bufado Ok Ok No me lo puedo creer Digo, habrá aprendido la lección Y no me altera a mí Pero no Oh my god Las cositas Son muy bonitas Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a hacernos el esterac Que quiero improvisar Con las builds, gente Pero es que no No se puede improvisar Con las builds O sea La build sigue siendo la misma Aunque haya en el feo el esterac Te sigues teniendo que hacer el esterac Por cojones O sea Es lo que hay Triste Sí, triste Pero es lo que hay Sin cambio Algo se duerme En nuestro interior Y rara vez Despierta Así que me voy a hacer Esterac Hay fallaos dos es importantes la verdad Muchos muertos Las en la calle Encuentan nuevas ¿Para qué iba a querer la ayuda de un espíritu? A mí No No Todo es maravilloso Hay fallaos dos es importantes la verdad Aquí me he explayado yo Lo he jugado fatal Ha sido muy buena esa TF A mí me gustaría probar Probar builds Antes Es lo que os digo La Hilao y Drácter Era la que más me gustaba Y no la jugaba apenas nadie Solo Yo y unos cuantos OTPs más De Hilao y Pero nadie jugaba Hilao y Drácter Y nos toca Jodernos Es muy triste No debería quedarme aquí ¿No? Si tuviera visión de esto Ha sido worth it Aunque ahora me muera Ha sido worth it Joder Madre mía Loco Madre mía Ha sido worth it igualmente El oro que tengo Pero ha venido Directo por mí Además que la Hilao y Drácter Ni siquiera estaba rota Es lo triste Ni siquiera estaba rota Pero Riot Games dijo No me gusta Nerve Podemos perder esta partida Mira esto No solo podemos perder Sino que esta tripe Se va a perder Bueno a ese se lo va a apoyar Perfecto Perfecto Drácter Imagino Esta partida Me he tenido que hacer Tabby ¿No? Por eso de que Caixa va 5-1 Miss Deleita de ser Mi Dios No desea Tiene este pepe Trabajo No me jodas Vale Ganamos a Morde Deberíamos ¿No? Para 2-5 La maestría de personaje No me gusta mucho La verdad Bueno Si tuviera aquí La carita de tu campeón O algo Estaría chulo ¿No? Pero no es así No es así Porfa Cuidado Estamos derrotando Hay la E Al menos sabemos Que esto no está guardado Tiene que ir ahí Esa paga ¿Aprenderán O morirán? Este Pebrowski Es lo que te toca ¿Cuántas? Cuenta 900 Para eso Esto sé que no está Guarded Está corte ahí ¿Eh? No ¿No puedes? ¿No puedes? Es que no puedo pelear Ahí Loco ¿Por qué no puedes Bite me? WTF Perfecto Tomar por culo Ahí split Vale Perfecto Te venían los Vengadores Me he sentido bien Tío Mi equipo ha hecho Algo guay Mi equipo ha hecho Algo guay Gente ¿Cuál es el champ Que andas bloqueando ahorita? Ando bloqueando Sobre todo Weng Aunque debería bloquear Fiora Morde y Yorick ¿No? Morde se ve mucho Este me quita mucho Para lo mal que va ¿No? Vale Me voy a hacer ahora La sangría El soberano Esa Y ya está Va calentito Base Que buena teamfite Que buena teamfite Y el morde Ahí Quitando un pinguar ¿No tiene a ver Submatch up? Sí Pero es que no se ve apenas Os humilló el morde Kaiser Oh Que el equipo Va de puta madre También Que si no Pero mate Me morde Ah pues Traque Bendito sea El movimiento Voy a usar esto Me enseño aquí Es una Sol esto Optea a la vaca Me llevo yo el Nashor Loco Me llevo yo el Nashor No puede ser Me llevo yo el Nashor Hostia Es GG Buah Vaya diferencia de jungla ¿No? El resumen de esta partida Es jungler Es que no hay otra Estoy cagón De que va Menudo terrorista Pues nada Partidita Los junglers La de smitear No se la conocen No parece que no Al fin Al fin Al fin La partida buena Hemos OV 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 Como tocaba Honor Creo que es el que mejor ha jugado GG Una partida Buena Para irse a dormir Contento Que pedazo La nueva maestría Más 30 puntos Está muy guay Está muy guay S plus A ver el daño Está mal Vá Más no Más no